Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil y Ministerio Público realizaron dos allanamientos en el municipio de Panajachel, del departamento de Zorolá. Durante los operativos se localizó droga y dinero en efectivo y además se aprendió a dos personas. Los elementos policiales que corresponden a la subestación de Panajachel mediante una investigación que se ha hecho durante seis meses. El día de hoy se realizaron diligencias de allanamiento en lo que es la demarcación de Panajachel y como resultado se tiene la aprehensión de dos personas, una de sexo masculino y una de sexo femenino. La de sexo femenino corresponde al nombre de Manuela, esta es de 30 años de edad, originaria de lo que es Barrio Norte, Callejón La Manzanita, específicamente por el Muro. La siguiente persona de sexo masculino corresponde al nombre de César, de 37 años de edad, es originario residente del Callejón La Manzanita, del barrio norte del municipio de Panajachel. ¿Por qué se dio la aprehensión de estos individuos oficiales? Efectivamente, en conjunto con el apoyo del Ministerio Público y Personal de la Unidad Canina de los Antinarcóticos, se realizaron los allanamientos en los domicilios de las personas, en el cual a las referidas personas se le encontraron varios envoltorios de diferente tipo de droga. Claro, oficial, bueno, ¿siguen las investigaciones y siguen ampliando estas opciones en el municipio? Sí, efectivamente nuestras investigaciones a través de nuestros elementos se continúan y gracias a la información confidencial de los buenos vecinos del municipio de Panajachel. Sí, efectivamente a ambas personas se le encontraron varios envoltorios, como lo que es cocaína. Las autoridades manifestaron que los allanamientos realizados son fruto de las llamadas anónimas que vecinos han efectuado. Reportó desde Zólola, para Canal Antigua, Henry Escobar.